¿Qué es la cámara que tengo en el bolso? ¡A la cata! ¡Tirale agua a Suka! ¡Tirale agua a Suka! ¡Corre! ¡Tirale! ¡Tirale! ¡Suki! ¡Venga, venga! ¡Ahí viene la tiburona! ¡Mira María José de tu tiburona! ¡Venga, Katy! ¡Venga con él! ¡Venga, tu amigo ahogándose! ¡Venga, ahogarse los dos! ¡Agua! ¡Mizuki! ¡Guapa! ¡Venga, venga! ¡Que te saco chito! No, si estoy grabando a Zukita para que la ve María José ¡Mizuki! ¡Hola, Zukita! ¡Hola, tiburoncilla guapa! ¡Hola! ¡Ahora le haremos como a Suka! ¡Venga! ¡Venga, venga, Miguel! ¡Venga, venga! ¡Mila! Mi marejo de vosotros dos ¡Vamos a por la madre! ¡Vamos a por la madre! ¡Ay, que tengo el móvil de la cerveza! ¡Tengo la cerveza! ¡Suki! ¡Misuki! ¡Corre! ¡Que te me la quita María José! ¡Suscríbete al canal!